¿Por qué se están dando con de todo Duca y Carrosa? Hoy les voy a explicar cuál es la raíz histórica de este conflicto que no tiene que ver con Riquelme o con cuestiones del último mes ni siquiera con lo que se relacionó entre un día Zimbardo y Sef esto viene de más atrás hubo situaciones que fueron generando una grieta y que pareciera ser que hoy obliga a todos a elegir un lado y me parece que hasta era inevitable que haya cierta competencia entre Azaro y Carrosa ¿Por qué? Porque son el 1 y el 2 del periodismo que se emite por medios alternativos después si son outsiders o no, decidilo vos pero por el periodismo digital, el que sale por YouTube, el que sale por streaming son los dos que tienen mayor audiencia ahora, dicho esto, nos estamos dando cuenta que Duca el otro día sin mencionarlo, le tiró duro y parejo a Pablo vamos a tratar de entender por qué y ver quiénes se van acomodando de cada lado de la grieta pero el conflicto empieza o termina de formarse, de materializarse acá hace casi 7 meses cuando Pablo Carrosa anuncia que Rafa Diceo va a estar en su canal antes que en el Loco y el Cuerdo Mirá Ah, Carrosa que le va a hacer a Diceo ¿Cuándo? No tengo idea Antes del lunes lo mato a Diceo ¿Mañana? ¿Mañana le hace una nota a Carrosa a Diceo? ¿Y por qué hace eso? Si sabe que viene acá Para que ya le voy a escribir al Rafa Nah, pero pará, por ahí arreglo de antes ¿De antes de qué? Yo estoy hace 8 meses con esto ¿Pero qué tiene de malo? Dejá, no pasa nada No me gustan esas cosas Eso no está bien Uh, ahora cuando me hacen calentar a mí es un problema grave Les aviso Cuando me hacen calentar a mí es un problema grave Y cuando yo corto, corto Aviso ¿Pero por qué no puede hacer una nota con el Rafa Diceo? ¿Qué tiene de malo? Porque sabe que va a venir acá hace... Cuatro meses que la trabajamos Pero él habla de barra siempre, o sea... Está bien, está bien, perfecto Carrosa Cuando hay flecha rota Yo no soy de este medio Pero si hay alguien que te traicionó en esa casa Fue Diceo, no Carrosa No, 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 no Si la nota se la da Diceo No, 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 no Yo Cuando hay flecha rota Hay flecha rota, eh Aviso nada más Que te dije los traidores Amigo, cuando estoy haciendo nuestro programa Promociona a la mañana ¿Entendés? Voy a las 6 de la mañana No en el momento que estamos haciendo el programa No me gustan a mí esas cosas Yo soy Derecho como la calle Rivadavia Pero si a ustedes les gusta hacer esas cosas Perfecto No, yo no estoy haciendo nada No, no, no Ustedes no Ustedes no No, no, ustedes no digo nada Pero está perfecto Está perfecto Ya me cambió el humor Eh, pará No me gustan a mí los ataques arteros No me gusta Hablá de otra cosa ahora Publicitá de Gimnasia Grima La Plata Publicitá de Vélez Arfi A esta hora Publicitá de otra cosa No vengas a jodernos a nosotros Porque Cuidado, eh Cuidado Yo no soy de este palo Le bola Tranquilo ¿A qué? Porque Vos estás hablando de porque Pablo le va a hacer una nota al Rafael Iseo Está perfecto No me gusta que publiciten a la hora que está El fuego amigo Que miren la nota de Pablo con el Rafael Iseo Que miren la nuestra No cagamos Eso es lo mismo que hacen los medios Que cuando se enojan porque uno fue a otro canal Acá no lo trae Ya está No pasa nada Dame bola, Duca Cada uno hace su contenido No me gusta que tres días antes te salgan con esas cosas A mí yo soy de otro ambiente Yo no soy del ambiente de Ahora hago esto o aquello Yo lo hago Punto Y si tengo que ser respetuoso del que está al lado Soy respetuoso Nada más Ah, vas a sacar este Bueno, entonces yo lo hago dentro de un mes Perfecto, nada más, listo Si la tenía acordada que la hagan Nada más Lo digo, yo hablo con Vos qué decís Yo digo lo que siento Está perfecto Yo digo yo no me voy a callar Pero si yo no te estoy diciendo callarte Yo no me callé nunca en mi vida No te estoy diciendo callarte Cuando no, ya sé Cuando yo no me callé nunca en mi vida Pero si yo prendo el teléfono Y estamos trabajando hace cuatro meses para un tema Y me ponen publicidad en el horario Para hincharme lo huevo ¿Querés hincharme lo huevo? ¿Querés jugar de verdad? Juguemos de verdad Listo, me encanta Si a mí me gusta jugar bien alto No lo dijiste vos Un día las cosas van a terminar mal Ahora querés jugar de verdad Jugamos de verdad Que Renafeliceo vaya Donde se le cante el culo Que Pablo Carrosa Saga lo que hacía ¿Sabés lo que me ofende? Que mientras yo estoy haciendo un programa Pongan una publicidad De algo que nosotros estamos preparando Desde hace mucho tiempo Nada más que eso Nada más que eso Hacen la sorpresa A veces a veces me hubiese gustado Que le haga la sorpresa Que mañana aparezca y decir Miráte hijo de puta No me avisó No me dijo No, pero cuando yo estoy haciendo un programa Metan la publicidad Eso lo puede haceris bien ¿Entendés? Contra Tlf Contra Contra ¿Cómo se llama? Cocina a las cocinas de Tlf Bueno, ya está Contra Masterchef Porque ¿sabés qué? Se están peleando por 10 millones de dólares Por 20 millones de dólares No, pero escuchá Porque yo les voy a enseñar, boludo Porque ustedes son jóvenes Se están peleando por 20 palos Pero ¿sabés por cuánto se están peleando ustedes? ¿Vos lo sentís como qué? Como una traición No, ¿sabés por cuánto se están peleando ustedes? Ustedes tienen que ir juntos de la mano No se tienen que ir peleando Yo te estoy avisando Que mientras vos haces tu programa Y el lunes tenías un invitado extraordinario El tipo te está metiendo publicidad Que lo tiene el antes Seguimos teniendo un invitado extraordinario Pero ¿qué me importa? A mí no me... Yo no vivo de los invitados Ni no vivo de nadie, boludo Métanselos en el orto a todos ¿Quieren ir primero a otro lado? Vayan primero a otro lado ¿Quieren ir primero a otro lado? A mí me da lo mismo Acá lo hacemos solo el programa O lo hace Flavio Que tuvo éxito toda su vida Y va a seguir teniendo éxito O lo hace Fantino Me chupo un huevo todo No me gusta Que me hagan chicana verdeta Y te voy a contar algo, Carrosa Para... No, 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 no Que tiene que ver con lo que hablábamos el otro día Bueno, que arréglense No, no, no Porque se tiran los dos por... Y con Alan fue parecido aparte Dale, vamos Y con Alan fue parecido aparte Nunca perdonó a Pablo Carrosa Por hacer esta entrevista Con Rafa Diceo antes Sabiendo que él la venía negociando O charlando hacía muchos meses Pero lo que más le molestó fue Que el anuncio sea en el mismo momento Que se estaba emitiendo el loco y el cuerdo Yo realmente no creo que Pablo lo haya hecho a propósito Lo del horario Y que haya sido tan rebuscado Y acá voy a exponer las dos posturas Por un lado es verdad que Duca Desde el principio del loco y el cuerdo Dijo que Rafa Diceo iba a ir al programa Que estuvo mucho tiempo trabajando esa nota Por el lado de Pablo También es verdad Que él es uno de los pocos periodistas de Argentina Que habla y critica a los barra bravas Están blindados en los medios Y la realidad es que no es fácil meterte con ellos Porque podés pasar muchos malos momentos Con lo cual Pablo sentía que él merecía la nota primero Por ser uno de los pocos que habla de estos temas Y Duca sentía que merecía la nota primero Por haberla trabajado durante tanto tiempo Siento que ambos tienen un poco de razón Pero que inevitablemente Como les decía al principio Van a chocar los egos Porque en definitiva estamos hablando De los dos medios alternativos Más escuchados de fútbol Era una cuestión de tiempo Que en algún lugar se crucen Y la bronca ya venía de antes Por la nota de Alan Schlenker Que también había anunciado Duca Y que Pablo la tuvo primero Pero volvemos al mismo lugar común Pablo habla de barras Siente que tiene ese lugar ganado Y Duca es amigo o tiene otra relación Y también considera lo mismo Ahora, la cosa empezó a notarse más tensa Con la aparición de un día sin bardo De Seth, de compartir horarios Si bien son contenidos que no son exactamente igual Claramente están volando indirectas Para un lado y para el otro hace rato Pero lo que vamos a ver a continuación Me parece que ya no es una indirecta Sino que es algo sumamente contundente Que tiene que ver con los enojos de Riquelme Porque Duca y Flavio están a su favor Lo bancan Y Pablo Carrosa lo señaló Como el principal responsable De la eliminación de Boca en la Copa Libertadores Mira, hoy es imposible negar Que hay una grieta Yo no creo que sea necesario Tomar postura para un lado y para el otro Y hasta pienso que se puede subsanar Y que debieran tratar de estar en un mismo barco Que el enemigo está afuera Esto ya lo he dicho Pero no voy a hacerme el gil y decir que está todo bien Aparte, hasta se empieza a notar Como van apareciendo de un lado y del otro Los personajes Del lado de Flavio Lo tenés a Duca como principal ladero La banca que tienen con Riquelme Y un periodismo que suele ser más pro barra O más amigable Que les da espacio Del otro lado Tenés a Pablo Carrosa Un periodista que compite a las barras Y que tiene buena relación con Coscu Con Fantino Enemigos declarados de Flavio Azaro Y ahí encima Orbitando entre ellos Queda Chiquitapia Quien tuvo muy buena onda con Flavio Pero que hace tiempo lo ha empezado a criticar Y parecía ser que puede quedar del lado de la grieta De Pablo Carrosa Insisto No creo que sea necesario Ir de un lado o del otro Pareciera ser que los argentinos Somos fanáticos De generar una grieta en todos lados Y que obligamos a todo el mundo A tomar partido para un lado o para el otro Pero que hay diferencias Es algo evidente Yo quiero decir que En las críticas de Pablo Carrosa con Riquelme Coincido en la gran mayoría Yo creo que es Gran responsable Después Si esto tiene un ribete Interno Que no estamos viendo o no Eso deberán resolverlo ellos Pero lo que Duca cree Es que Fue tan duro con Riquelme Pablo Carrosa Para señalarlos a ellos Y decir Che miren Ellos no lo critican Ellos no pueden decir esto Y yo sí Eso es lo que siente Duca No estoy diciendo que Sea la opinión de Pablo Pero a veces Lo que nosotros hacemos Genera que de un lado Del otro Terminen siendo puteados Por ejemplo A veces Pablo está hablando En un día sin bardo Y quizás ni siquiera Sea una cuestión indirecta Pero de golpe Empiezan a aparecer puteadas Gigantes contra Seth Una atrás de la otra Y son las cosas Que nosotros Desde este lado Creemos que se tienen que evitar Sobre todo Con los que no tenemos Nada que ver Con este quilombo Porque Pasa que a veces En el programa Nos dicen Ustedes son igual que ESPN Ustedes son igual que TIC Y hay gente que ni siquiera Vio el programa Pero escuchó una crítica La asumió como real Y listo Ya está Flavio y Duca Y Carrosa y Coroniti Del otro lado Son tipos que despiertan Amores y odios Que tienen gente Que los quiere muchísimo Y que si ellos dicen Vamos para acá Hay mucha gente Que va a ir para ahí Sin prestarle tanta atención Al mensaje Es el tipo El carismático Marca un camino Y yo lo voy a seguir Mi opinión Es que esto Debiera arreglarse Que esa grieta Tendría que tener cemento Y que se tienen que dejar de joder Porque me parece Que le van a terminar Dando de comer A los de afuera ¿Qué opinan ustedes?